El Román Tico del Sur, Teo Juárez Mesa Gracias a la garantía musical de la promotora de eventos MMC Internacional de Marcial Mesa No tuve suerte para el amor, solo en ganas yo conseguí No tuve suerte para el amor, solo en ganas yo conseguí Si nací para llorar, solo espero tu voluntad Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Recuerda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé Recuerda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé Ay, acuchana de falsa amor, aquí en mi pecho tú vivirás Ay, acuchana de falsa amor, aquí en mi pecho tú vivirás No tuve suerte en el amor, solo en ganas yo conseguí Ay, corazoncito, corazoncito Nada dura para siempre romántico del sur Mañana será diferente, ya lo verás Recuerda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé Recuerda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé Ay, acuchana de falsa amor, aquí en mi pecho tú vivirás No tuve suerte para el amor, quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré el amorcito que busco yo No tuve suerte para el amor, quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré el amorcito que busco yo Tarde o temprano llega la felicidad Mientras tanto, a seguir triunfando Romántico del sur Con tus príncipes del retinto Que bonito bailan Ángela Y esa marca triste Así, 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 así Romántico del sur Siendo un brazo contigo tus amigos Al encuervo Richard Castillo Otro ratito Y esa vueltecita, vueltecita Así Y una momitita Así Cinturita 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 Caterita Mamita Ahora Esa parejita Julián Chipola Valentina Bautista Así, 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 así Así, así Así, así Así, así Vamos a ver la cintura Vamos a ver la cadera Vamos a ver la sombrita chiquita bonita Mamá, 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 chiquita Mamá, mamá, mamá